Bueno, la verdad es que para la temporada de julio estamos muy expectantes. Por lo general, una semana antes o dos semanas antes es cuando más la gente empieza a reservar. Así que esperamos recibir a varios turistas en Iguazú. Todavía tenemos disponibilidad, aproximadamente estamos con un 75% de ocupación, pero la verdad es que estamos muy confiados de que va a ser una buena temporada. Y esta retracción que se da, digo, en las reservas, a menos de una semana del inicio, ¿vos crees que tiene que ver por el desarrollo del Mundial de Fútbol 2018, que mucha gente viajó, o tiene que ver con el dólar, o hay mucha gente que viene sin reserva previa al destino? Sí, creo que es un poco de todos los factores, lo del Mundial también afecta, pero estoy muy confiada de que se va a llegar a una buena ocupación. La verdad es que la tendencia en los últimos años, en cuanto a reservas, es que se hagan las reservas a último momento. La gente reserva tres, cuatro días antes, o una semana antes, empieza a reservar para la semana siguiente. O sea que todavía estamos dentro de los parámetros esperados, digamos, en cuanto a reservas. Estamos muy confiados de que va a mejorar. Sí, creo que lo del dólar nos ayuda como un destino a ser más competitivo como otros destinos internacionales o de Latinoamérica. Nos ayuda a tratar de captar más a la hora de salir a vender afuera el destino. Creo que nos va a ayudar un poco más este cambio. Y en cuanto a mercado nacional, también creo que al encarecerse, viajar afuera, hay expectativas de que queden dentro del turismo nacional, quede dentro del país, ¿no? Pero sí creemos que en los próximos meses van a ser un poco más difíciles las ventas, sobre todo viendo agosto y septiembre. Venimos de una baja que por lo del aeropuerto fue muy dura en todo el sector. Así que, bueno, por eso estamos expectantes en cuanto a cómo va a ser la temporada de invierno. Hoy ser empresario en la Argentina es difícil por todas estas reglas de juego que cambian a cada minuto, a cada rato. Pero creo que ser empresario de la telería, del turismo, en Puerto Iguazú en particular, con todas estas reglas de juego que se imponen en el país, que a veces con una visión muy centralista no entiende las cosas que pasan en la frontera, no le da agilidad a los pasos, en los momentos en que conviene que la gente venga del otro lado para acá. O sea, pero digo, ¿no? Sí. Iguazú es un destino turístico donde ha contado con el esfuerzo del empresario y que el empresario aprendió la lección de épocas pasadas y dijo, no, nos ponemos a competir y hoy quizás la fijación del precio en el mercado, la de Brasil, que es un competidor mucho más grande. ¿Vos crees que con esta posición que hoy tiene vuelven a recuperar parte de la rentabilidad que fueron perdiendo a lo largo de estos años los empresarios? ¿O van a seguir en la misma línea, digamos, de mantener un destino que sea accesible? Porque hoy Iguazú, digamos, en el contexto país, es barato. Sí, a nivel país sí, es barato. La verdad es que no creo que recuperemos la rentabilidad porque también hay mucha inflación, o sea que constantemente eso nos afecta. Pero sí creo que como destino podríamos ganar. En los últimos años los privados hemos invertido mucho, hay una gran variedad en cuanto a oferta, para todo tipo de precios y gustos. Creo que la hotelería en los últimos años en Iguazú ha mejorado muchísimo, se ha invertido mucho y hay muy buena calidad. Y también en cuanto a cómo el destino fue tomando el rumbo para la sostenibilidad, que eso nos diferencia de Brasil también. Claro, la sustentabilidad, sí, en la capacitación, en certificación de calidad, en distintos rubros, en la gastronomía, en la hotelería, ha hecho que a veces entre igual valor, yo veo que mucha gente de Brasil sigue viniendo a alojarse y a comer a nuestro lado. Bueno, espero que ahora agilicen un poco el paso de frontera, porque cuando estuvo el presidente... Sí, ojalá que sí. Esto es fácil, pero no lo resolvieron, viste. Hablando de eso, a las 10 de la mañana, te comento a vos y le comento a la gente, arrancó una reunión en Gendarmería para que quienes actúan en el paso internacional se organicen de tal forma. Claro, yo felicito la predisposición acá de la gente de Gendarmería, de Mario Marcañán, que está ahí en la coordinación del paso, de Jorge Lacuri, de los empleados de migraciones, de los de aduana, pero lo que hay que cambiar es la concepción del paso de frontera desde la visión centralista de Buenos Aires, de la buena predisposición de los funcionarios, para que haya... Sí, es que a veces... Creo que a veces se toman decisiones en una oficina en Buenos Aires sin saber la realidad de acá, del destino. Lo que sí me parece fantástico el trabajo de Gendarmería, inmigraciones, en cuanto a que hacen que seamos un destino mucho más seguro. No, no, en eso todos felicitamos, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, creo que hay todavía mucho que trabajar y desde las asociaciones, este es un tema constante que se habla con autoridades nacionales. No, yo preguntaba si se seguía insistiendo sobre este tema, ¿viste? Porque... Sí, totalmente. Cuando entramos en baja... Es un tema que no se saca de agenda. Sí. Porque cuando entramos en baja, ¿viste? Que de este tema no se habla. Claro, tampoco nos podemos estar flagelando todo el tiempo con el paso de frontera. Y que cuando llegue la alta, ¿viste? Van a estar tres, cuatro horas esperando la gente ahí. Pero sí hay que insistir, ¿no? En las reuniones, digo. Sí, en todas las reuniones es un tema que siempre se trata. Siempre se trata este tema porque la verdad es que es reiterativo que siempre en fines de semana largo, ya ni siquiera solo Semana Santa o Julio, los fines de semana largo también sucede lo mismo. Claro. Pero es un tema que se charla siempre en las reuniones. No importa si estamos en temporada baja, pero ya proyectando de cómo sería la alta. Ayer me recordaba Jorge Antonio que hace cuatro meses atrás cuando vino el presidente Macri que se reunió con empresarios, no sé si vos estuviste presente, ahí en el... Estuvo alguien de mi familia, sí. Les dijo, sí, esto es fácil, se resuelve rápido, pero pasaron cuatro meses y todavía no hubo respuesta al respecto. Hay que ver la prueba de ahora de la temporada de julio, pero vamos a ver qué pasa. Sí, hay que ver la prueba ahora tal cual como lo decís vos. Sí. Hay que ver la prueba, Mario, cómo va a salir este julio. Sé que se suelen reunir y mejorar y tratar de agilizar y creo que, bueno, veremos ahora cómo pasa julio. Claro. Ustedes, bueno... Esperemos que mejoren. Me parece que cuando ponen en agenda estos temas, ¿no?, terminan también poniendo propuestas o solamente plantean la preocupación nomás. Bueno, la verdad es que quienes más estuvieron planteando este tema son los agentes de viaje. Y que lo llevaron varias veces a nivel nacional, tengo entendido. Pero bueno, uno de los temas era que habíamos... Se charló un par de veces de que como las casillas, por más de que estén dobles, el tránsito se queda lento igual porque una casilla está detrás de la otra. Claro. Pero sé que este tema lo tratan más los agentes de viaje. Y insisten, digo, en el tema de la aplicación del corredor turístico, que quienes vienen a Iguazú no se los controle tan exhaustivamente y que haya un control selectivo como para que, digamos, el tránsito fluya a la gente. Y si te vas a ir de lo que es el circuito Iguazú, ahí recién completes tu trámite migratorio como hoy lo es para ir a Brasil o Paraguay, por ejemplo, acá a Ciudad del Este o FOS. Claro, hubieron propuestas de eso, pero esa es una decisión que lo toman desde Nación y como que siempre costó más ese tema. Hubieron muchas propuestas, incluso de trasladar el control migratorio a que esté en otro lugar. Había varios proyectos de eso, pero nada tomó fuerza. Claro. Y esto, bueno, no es una crítica a este gobierno, es una crítica a todos los gobiernos que han tenido este paso del frontero como una zona demonizada, no sé, viste, y de repente con una visión centralista. Es lo mismo, yo le decía a un amigo ayer, ¿no?, que estaba llevándolo a recorrer Ciudad del Este. Es lo mismo que yo quiera administrar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Puerto Iguazú. Sí, es lo mismo. Es tomar las mismas decisiones. ¿Qué decisión puedo tomar yo de lo que pasa en la 9 de julio, en el tránsito allá? Sí. Si de repente yo estoy acá en Puerto Iguazú y la realidad es totalmente distinta. Bueno, acá hay muchos temas así que tienen que ver con lo federal, bueno, se toman las decisiones en Buenos Aires y lamentablemente no siempre tienen la velocidad que se requieren o no son las adecuadas, ¿no? Sí, totalmente. Porque yo te puedo decir... Totalmente. Es algo histórico que nos pasa en el destino. Sí, que nos pasa en el destino, ¿sí? Pero que tenemos que seguir peleándolo porque si nosotros tomamos conciencia de eso, ¿viste? Porque muchos creen que es una cuestión político-partidaria porque hoy está Macri. No, no, no. Lo reclamamos siempre y lo tenemos que seguir reclamando. No, siempre. Son temas reiterativos desde el sector turístico a Nación, o sea, esto viene de años, se han analizado varias propuestas, pero bueno, tampoco es fácil con el tema migratorio, hablan mucho del tema de seguridad, así que se torna a veces un poco difícil. Sí creo que ha mejorado, la verdad es que ha mejorado. Quienes vivimos acá hubieron épocas que eran tremendas, pero todavía el turismo fue creciendo en todo el destino regional, entonces cada vez hay que ir ampliando más o seguir mejorando de esta parte. Claro. Bueno, Yamila, entonces las expectativas todavía están latentes en cuanto a la temporada de julio, hay unas reservas del 75% en el emprendimiento hotelero que tienen ustedes, que es el Hotel St. George. Sí. Así que bueno, esperemos que se den todas como para después sortear nuevamente la baja que aparece desde agosto hasta octubre cuando llega el turismo internacional, ¿no? Sí, así es. Así es.